El Patronato Local de Turismo de Segorbe entregó el pasado lunes por la tarde el premio al mérito turístico año 2010 a la Asociación Cultural de Caballistas de la Entrada de Toros, por unanimidad de todos sus miembros. El acto tuvo lugar en el Salón de Alcaldes y estuvo presidido por el alcalde de Segorbe y presidente del Patronato, Rafael Calvo, acompañado del gerente del Patronato de Turismo, Miguel Volumar. Ambos destacaron la gran apuesta por el turismo como sector dinamizador de la economía local y, además, dijeron que Segorbe se está convirtiendo en un referente turístico de interior en la comunidad valenciana, así como de la importancia de esta asociación en el desarrollo de la entrada de toros y caballos, que está declarada como fiesta de interés turístico internacional y en la consecución tan importante para proteger la fiesta, como es la declaración de bien de interés cultural inmaterial. Para declarar la bien de interés cultural, lógicamente, tenemos que pelear con ciertos sectores, no son opiniones, son instituciones potencialmente fuertes que no están mucho por la labor de que nuestra fiesta ni perdure, ni sea un emblema de Segorbe, ni mucho menos tenga una catalogación como nosotros queremos que sea. De ahí que tenemos que esforzarnos todos para que esta opinión que tienen estas instituciones o alguna institución o algunas personas que ostentan cierto criterio de opinión, pues bueno, no prevalezca frente a una gran mayoría que piensa de forma diferente. La presidenta de la asociación Irene Chivas recibió el premio recordando a todos los caballistas que han participado en ella y agradeciendo al ayuntamiento y al patronato haber recibido este galardón que les va a estimular más por el bien de la fiesta. Quiero aprovechar la oportunidad para recordar a todos los caballistas que ya no están entre nosotros y que sin ellos esta fiesta no habría llegado a ser lo que representa para Segorbe en estos momentos. Por otro lado, quiero hacer una mención especial a los caballistas en activo, ya que con su valentía y su buen hacer están llevando la fiesta de la entrada de toros más allá de lo que muchos podríamos haber soñado y con ella a la ciudad de Segorbe. Sobre todo, agradecerle a todos los segorbinos, en nombre de los caballistas, las muestras de cariño y de apoyo que año a año y entrada tras entrada reciben de ustedes con sus incondicionables aplausos. Asimismo, Irene se dirigió muy emocionada a los caballistas, familias y ayuntamiento recordando que fue caballista y comentó que su esposo e hija continúan participando en la entrada de toros. Y a los caballistas, ¿qué os podría decir? Pues que me siento muy orgullosa de haber sido caballista y de haber hecho un poquito de historia y de que mi esposo, José Vicente Puchol, que hoy no puede estar aquí, sea caballista y que nuestra hija Esther también sea una caballista de en Segorbe. Al ayuntamiento, decirle que los caballistas están muy orgullosos de ser segorbinos y ser el pilar fundamental para que durante siete siglos esta fiesta se haya convertido en un símbolo de identidad de nuestra ciudad. A las familias de los caballistas, gracias por comprenderles y apoyarles en el sentir tan especial que durante la Semana de Toros ellos tienen. Por último, Irene se dirigió a las instituciones recordándoles que las entradas de toros son y serán un espectáculo básico e imprescindible en las fiestas de Segorbe y que a raíz de su declaración de fiesta de interés turístico internacional, su prestigio ha traspasado fronteras por ser un espectáculo único en el mundo. Por ello, los caballistas piden la declaración de bien de interés cultural y material para la entrada. El patronato cultural forma parte de la herencia propia de una comunidad. Con la que ésta vive y que se transmite a las generaciones presentes y futuras. Costumbre es un modo habitual de obrar establecido por tradición. Y tradición es la transmisión de padres a hijos de costumbres conservadas en un pueblo y que coincide en gran medida con la cultura del pueblo. Su vitalidad depende de su capacidad para renovarse. Cultura es el conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Por todo esto, cuando hablamos de la entrada de toros y caballos, no estamos hablando de un bien cultural. Por este motivo, desde la asociación pedimos que se declare a la entrada de toros y caballos de Segorbe como bien de interés cultural.